La Municipalidad de Corredores le invita a ser partícipe de lo que será la Feria del Ambiente y Emprendimiento, el cual se llevará a cabo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, este próximo sábado 2 de junio, en el Parque de Ciudad Ney. Coméntenos un poco sobre la actividad del próximo sábado. Bueno, el sábado, este 2 de junio, tenemos una actividad en conjunto con lo que es Chiqui Pozuelo, con el Banco Popular y la Municipalidad, se están organizando una actividad primero que todo en el anfiteatro, de ahí nace la idea, ellos están haciendo como un intercolegial, entonces ellos van, varios chicos del colegio participan y bueno, ahí sale un ganador y va San José y todo esto, pero le añadimos a esta actividad lo que fue la Feria de Emprendedores y también celebrar nosotros con Municipalidad lo que es el Día del Ambiente. Entonces, ese sábado de 9 a 4 tenemos lo que es la Feria del Ambiente, ese día se van a estar regalando arbolitos a todas las personas que lleguen, los compañeros de ELICE nos están colaborando, también van a haber emprendedoras, pues ellos con sus visiterías, artesanías, también van a haber personas que venden productos lácteos, aproximadamente vienen 25 emprendedoras, de ellos más bien tuvimos que resumir un poco para que no se repitieran un poco las variedades y bueno, ellas muy comprensivas, entonces, pues este 2 de junio vamos a tener esta Feria en el Parque. Separemos un poco las actividades, la primera parte es como más para jóvenes. Sí, lo que va a ser en el anfiteatro es como para jóvenes, de hecho afuera, una de las plazoletas del parque vamos a tener este, bueno ahorita no recuerdo el nombre del juego que da vueltas para los jóvenes, viene lo que es posuelo con rifas, el Banco Popular con premios por sus tarjetas de jóvenes, es una actividad totalmente para jóvenes, pero está abierta a todo el público, todo el mundo puede ir y ver todo el talento de todos los chicos de aquí del Cantón y sus alrededores porque son colegios de Palmar, de Conte, de varios lugares, creo que Palmar, San Vito también, y tenemos los representantes de aquí, de Ciudad Neyli, y pues bonito que fueran todos a acompañar a estos chicos y también pues aprovecharemos y que a un costado de la calle está lo que es la Feria.